Hola, soy Bastián, guitarrista de Aeronchef, y nos encontramos nuevamente en el ERA Estudios para terminar el trabajo de guitarra. Hola, soy Sergio, guitarrista de Aeronchef, y hoy día estuvimos trabajando el proceso de solos y armonía para el disco Prime Evil. Durante el proceso utilizamos un cabezal Frankie Amps, producto nacional, y también otro producto nacional, que son las cápsulas orgánicas. Con esto buscamos recrear o mantener la fidelidad, digamos, del sonido en vivo que tenemos nosotros, siempre caminando por una senda que se apega al sonido chentero. Buena definición, claridad, un brillo apropiado, trabajamos harto con los medios durante la grabación de la guitarra. El producto, hasta donde se ve, lo que hemos trabajado va bien, lo sentimos propio, no se siente ajeno, no es algo distante a lo que nosotros podemos presentar en vivo. ¡Gracias por ver el video!